Le tengo que agradecer a la gente, digamos, por el apoyo que le dio a él y a nosotros, que el pueblo salió para apoyarlo a él, porque ya la gente está cansada, digamos, la gente está cansada, se cansó de todo. Recién nos contaba Javier que trabajaba, ¿no? En una carnicería, este, ¿qué sueños tenía? ¿Cómo era su día a día? Él estudió, llegó hasta noveno, por necesidad económica, nosotros por él no le podíamos dar las cosas suficientes, él quería tener su ropa y ha trabajado en dos o tres lados y ahora hace como un año y pico está trabajando en carnicero con el hermano para tener su plata para salir, para tener su plata para vestirse y le arruinaron todos sus sueños. Él era un chico sano, deportista, practicó boxeo, jugaba al fútbol, pero muchas veces por trabajo abandonaba una temporada del fútbol, le robaron muchos sueños. Gracias.